¡Suscríbete al canal! Pero sí vi que tenía una sección como de juguetes y llegué Y qué bueno porque tenía un montón de slides Se los traje todos por favor, son súper baratos Así que bueno, pues empecemos Y de hecho, los que les voy a mostrar, porque sí los separé Esos que les voy a mostrar son unos que no tenía ninguno de ellos Tengo unos que son parecidos Porque les digo que los slides son unos figuritas, unos animalitos de plástico Pero hay las hembras y hay los machos Entonces yo tengo algunos que yo pensé que ya tenía Pero resulta que tenía como que la hembra o tenía el macho y así O tenía el bebé y no tenía la mamá y viceversa Y también encontré otros que los compré porque son dobles de los que yo tengo Dije bueno, igual me los llevo Entonces algunos voy a poner en mi tiendita Pero los que les voy a mostrar en este video son puros que no tenía Y bueno, ya los separé Así que bueno, pues Y bueno, voy a empezar con esta Que esta es una cebra Está bien bonita, vean eso Y bueno, esta resulta que es una hembra Yo pensé que ya la tenía porque de hecho tengo ya un par de cebras Y las que yo tengo son estas, vean, les muestro Yo tengo, ya tenía yo este que es el bebé Esta es la que me llegó Y bueno, que encontré más bien Y esta Que de hecho esta y esta creo que son las que son el set Porque si ven tienen aquí como Las líneas, las tienen como muy marcadas Y aparte son como más como grises Este es como más blanco, se alcanzan a ver Y este nada más está pintado No tiene los jeans que tiene este como Así como bultadito Al igual que ese bultadito Creo que es un set Pero bueno, este resulta que este es el macho Entonces bueno, ya tengo el macho La mamá y el papá Entonces ahí están como que toda la familia Entonces súper padre porque al encontrar Ya completé la familia de cebras Bueno, sí, y bueno, esto solo lo voy a poner acá Porque estos ya los Ahora sí que ya los tenía Y sí, ahí está bien haciendo Vamos a ponerla a este lado Ok Y ahora vamos Con Esta vaca Vean, encontré una vaca Y bueno Esta vaca Yo Me dio mucho gusto encontrarla Porque esta sí sabía que no la tenía Siente un poquito de daño Está como que un poquito sucia De hecho tengo que limpiarlos todavía Viera bien Nada mal, así como que una limpiadita Así rapidito Para desinfectar Pero tengo que lavarlos Bien, 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 bien Porque van a entrar en tierra Pero esta vaca Es del año 2000 Esa ya es antigua Y pues es una vaca Y vean, me encanta el detalle Que se ven sus huesitos Así, sus ribs Está muy bonita Entonces esta vaca Y yo ya tenía el toro Y vean, este es el toro Entonces me encanta Que está como que Les digo que son así como que La hembra y el macho Entonces bueno, aquí tengo el toro Y esta es la que encontré hoy Que fue la vaca Y también ya tenía el bebé Entonces vean El becerrito Entonces ya tengo como que también El ser, la familia de las vacas Y pues qué padre Que pude completar la colección No sé si este vaya con ellos Pero bueno, lo voy a usar para ellos Porque pues ya que es este El toro Y es blanco con negro Entonces bueno Esta está como que La familia de las vacas Pero sí Esta fue la que encontré Y vean el detalle Inclusive aquí tiene así como que Todas las, este Como las venas Y luego trae los huesitos Vean esta parte Sí, los huesos Como tienen las vacas normalmente Entonces está bien padre Pero sí Entonces bueno Estos son los que ya tenía Y esta es la vaca Que encontré en esta ocasión Y encontré también un delfín Este está muy padre Vean el delfín Nunca había encontrado Creo ningún Este tipo de animal Bueno este es un mamu Este no voy a hacer Es un mamífro Pero Los delfines son mamífros Pero me refiero A que hubo un animal Así como de mar Creo que no había encontrado Nunca ninguno Es la primera vez Y bueno pues este Es del 2005 Sly Está padrísimo Me gustó mucho este Tiene un poquito de daño Aquí en la nariz Pero bueno Fuera de eso Está en muy buenas condiciones Entonces pues está muy padre Me encantó ese Ese está genial Y encontré este Que este careo Que ya había encontrado Hace tiempo Uno igual Pero como no estoy segura Pues se los mostré en ese video Pero vean que bonito Y tiene aquí en la parte de abajo Como que si trajera Sus este ¿Cómo se llaman esos? Los horseshoes Pero vean el color De este caballo Está precioso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta el pelo Me encantan sus manchitas Está muy muy bonito Y esta es una hembra Y esta es del 2006 Very cute Y también encontré esta Que creo que esta Podría ser el hijo de esa No estoy segura Pero vean Esta Tiene su cabecita hacia abajo Esta creo que también Ya tenía una igual La verdad no estoy 100% segura Pero bueno Se los muestro Y vean Me gusta el hecho De que pareciera Como que se iba a tomar leche Está como agachadita Esta es súper genial Y estas tienen Las manchitas como más negras Y estas las tienen Como más cafecitas Pero creo que podría ser Su bebé ¿Por qué no? Pero está bien bonita Y este es un macho Este es del 2006 It's like del 2006 Very cute También me gustó mucho Vamos a poner estos acá Encontré un burrito Vean Mi burrito Está bien bonito Es un burrito bebé Y este es una hembra Por lo que veo Y bueno Esta es del 2002 O este también es antiguo Y de ese Ya tenía yo A la mamá Entonces vean Que padre Ya tengo La mamá Y el bebecito Y se me hizo genial Haber encontrado El bebé Porque está bien bonito Aparte me encanta su cara Vean su cara Está súper tierna Me encantó Pero sí tengo Ahora sí Completé la mamá Y el bebé Ahora solo me falta el papá Pero está bien bonito Me gustó mucho Y sí Este es como les digo El que acabo de encontrar Super cute Bebecito Y encontré este Que este Está bien padre Este creo que es De la colección De así como De magia Como de las hadas Y así Porque vean Es como un tipo de perro Pero no sé Qué tipo de perro sea Y aparte trae aquí Como Como si fuera una coronita Como unos diamantitos No sé Está bien bonito No sé qué tipo de animal sea Creo que es un perro Pero También es un schlake Este es un schlake Este no tiene año Nomás dice Schlake 69 Pero No Es como la marca No es el 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 diseño No es el año Pero está bien bonito Este está muy diferente A todos los que Los que tengo Me recuerda mucho Tengo un schlake De una hada De girasol Me recuerda mucho A ese Eso podría ser Que sea De esa misma colección Y que lo sigo Tirando Es que tiene la patita levantada Y es muy fácil De que se caiga Pero Está bien bonito Este es todo amarillo Con naranja Y tiene sus Ojitos En azul Very cute Y también encontré Este Y este viene siendo Un venadito Y De este Tengo unos venados Grandes Que creo que Podrían ser su familia Pero tienen cuernos Porque ya son venados Grandes Este es todavía Un venado pequeño Y este es del 2002 Y es una hembra Tiene un poquito De raspadito Acá En esta parte Pero bueno No importa Igual me lo traje Está lindo Pero sí Es un Little Bambi Un venadito Bebé Y también encontré Este Vean También se cae Es que Estos están como bien Delgaditos Y luego Con las patitas Así como Vean Como las tienen Es bien fácil Para que se caigan Pero vean Este es como un caballito Pero también es así Como de la colección De magia Siento yo Que algo similar A este Porque como ven Este tiene azul En las patitas Y tiene azul En la cola En la melena O como se le dice El damil Creo melena No sé Pero está bien bonito Es una yegua ¿Qué es? Yegua Sí, es una yegua Y esta Tampoco no dice el año Pero supongo que es más Como que más nuevo Porque creo que Estos Esta colección Son más nuevos O sea De esta La serie así como de magia Pero vean que bonito Y me encanta como tiene Alrededor de sus ojos Tiene así como color cremita Está súper bonito Este Más que estos Se batallan en pararse Tengo que ponerlos Como que recargados Porque si no Se van a estar cayendo Cuando los acomodan Tengo que ponerlos Muy bien Y también encontré Este que viene siendo Un borriguito Vean este Qué bonito Encontré un borriguito Y este es del 2003 Está súper bonito Este también Y vean me encanta Que tienen bien detallado Así como que si trajeran Como el fur Como el pelito Así que tienen así como Sí, eso de aquí No sé cómo se le digan Y encontré también Este que viene siendo El bebecito Este no estoy segura Si será del mismo set O sea Si será El bebé De ese Porque este lo veo Que es como de otro color Como más Como color cremita Cafecito Y este es como blanquito También es del 2003 Pero creo que puede ser el bebé Creo que podría ser el bebé Entonces bueno Pues me dio mucho gusto Encontrar este Está bien bonito Me encanta la posición Que está así como acostadito Y me dio mucho más gusto Porque yo ya tenía este Entonces este y este Creo que sí Definitivamente son sets Está uno como acostadito Este está como paradito Y no estoy segura Les digo si este Sea igual que estos O haya otro Que pueda ser el set La verdad no estoy segura Pero por lo pronto Me doy por satisfecha Porque creo que puede ser La mamá o el papá Eres en broma Sí, es la mamá Pero está bien bonito Me encanta Vean Me encanta como está este Así como acostadito Y bueno Ya que tenía yo este Pues está perfecto Porque ya tengo ahora los dos Y encontré también este Y este viene siendo el panda De hecho este cuando lo vi Pensé que ya lo tenía Pero resulta Que no No lo tenía O al menos no Que yo recuerde Porque de hecho Chequé en mi colección Y los que yo tenía Son estos Yo les muestro Este de hecho Es la hembra Este es del 2001 Y es un osito panda Y yo el que tenía Era este Si recordarán Este tiempo Encontré este Que tiene su Su bambú Este fue el que encontré Este tiempo Y ahora encontré ese Y yo ya tenía Los dos bebecitos Si recordarán Tengo estos dos Que yo cuando encontré Estos pensé Que eran iguales Pero no Si se fijan Este está volteando Para acá Y este está volteando Para acá O sea son diferentes Y aparte este tiene La patita levantada Entonces Pues que padre Que ya tengo Toda la familia De ositos panda Están súper bonitos Pero si Este fue el que encontré El día de hoy Y me dio muchísimo gusto Y les digo Creo que no lo tenía Yo pensé que a lo mejor Ya lo tenía Pero pues al parecer no Entonces pues que padre Que ahora ya tenga Toda la familia Y ahora vamos con estos Vean este Que bonito Es una marronita Y esta es una hembra Y es del 2003 Eso esta es una Es una cerdita Del 2003 Un little pig Está bien bonita Y vean su cara Me encanta su cara Me recuerda mucho a Wopper Y bueno También encontré El bebecito Y me dio muchísimo gusto Encontrar el bebecito Porque Tenía yo hace tiempo Encontré unos cerditos Encontré de hecho Dos cerditos Pero eran colores Así como Manchaditos negros Con blanco Me parece Y pero no había encontrado Ninguna mamá Entonces vean Ya encontré una mamá Y ella puede ser La mamá de todos Así que sí Pero encontré Este bebecito Y también es una Hembrita También es una marranita Entonces encontré La marranita mamá La marranita bebé Y por eso ya tengo Dos marranitos Que aunque son diferentes Podrían ser marranitos Para ella Así que bueno Creo que los voy a utilizar así Pero están bien bonitos Me dio mucho gusto Encontrar estos Y estos están sucios Pero eso no me molesta tanto Porque cuando los tome foto Hasta creo que voy a ponerlos Así como que con lodo Y creo que se va a ver Más bonito Pero sí La familia los marranitos Y encontré también Esta Vean esta foquita Está súper bonita Súper chiquita Y esta Es del 2012 Y es una bebecita De esta Si no tengo su familia No tengo Ni la mamá Ni el papá Ni nada Pero Está bien bonita Ella creo que iría Perfecta Con el delfín Porque creo que los dos Son como que de mar Entonces Y juegan Pero está bien bonita Y me encanta El detalle Así como que Si traje la pelito Y así Pero está hermosa Esa me uso mucho Y también encontré Este Que viene siendo Un osito polar Y está bien bonito También Y este Es del 2005 Es un osito polar Bebé Ese no lo tenía Y también me encantó Es este Está chiquito Yo ya tenía Estos Tenía este Que este Viene siendo Una hembra Y Creo que no dice De cuando es A 2011 Hembra del 2011 Y también tenía Este Que viene siendo Del 2005 Entonces Esta Es del 2005 Creo que Esta Va con esta De hecho Si se fijan Es este Muy parecido El tipo de material A comparación a este Que tiene como Más marcadito Más este Más detallado Esta parte Pero bueno Yo creo que Los voy a usar Así yo Como que si fueran Familia Los tres Porque creo que Se ven bien juntos Pero creo que Los que son Del set Iguales son Estos dos Que son del 2005 Porque este Ya es del 2011 Y ya está Más detallado Por ese motivo Porque este Ya es como Que ya del 2011 Es más Les digo que Como que Vean Inclusive las patitas Vean como lo hacían Estos Como lo hacían Están marcaditas A comparación A este Vean O sea Como que Los hacían Menos detallados Antes Y luego ya empezaron A ponerles Como que más detalle Y en el cuerpo Si se fijan Este tiene como Más detalle Así Este es más Con así Como líneas Y este tiene Como agujeritos Y más Pero Así Pero si El que encontré En esta ocasión Fue este Entonces bueno Ya tiene su Su familia Entonces pues Que padre Me encantan ellos Y también encontré Estos Vean este Este De hecho Me revolví Y no supe Si ya lo tenía O no Sinceramente Pero Pero Te lo muestro Porque Creo que Lo encontré Solo Y no se los había Mostrado Es un bebé Gorila Está súper Bonito Me encanta La posición Que tiene Así como Que va Caminando Y este Este es del Dos mil Que Dos mil Cinco Creo O dos mil Seis No lo alcanzo a ver Muy bien Pero Vean que bonito Me encanta su cara Como le brillan Sus ojitos Está precioso Este Este creo que es uno De mis favoritos De los que tengo Me gusta muchísimo Y Acabo de encontrar Este Este Me encantó Vean Eso Encontré La mamá Gorila Y está Preciosa Y vean Trae el changuito Atrás Trae el gorilita Y vean Ella Trae así Su cara Así como Muy normal Así como Que Y el bebé Está dormido Vean la carita Del bebé Está dormido Está precioso Este Me encantó Entonces Bueno Pues encontré Este Y pues Les digo Esta es la mamá Y el bebé Y de esos Yo ya tenía Este Que viene siendo El gorila Grande Y ella Si alcanzan a ver Es como Cafecita O sea Es oscura Pero es un café Como muy Oscuro En cambio Este Es completamente Negro Y este También Entonces Es posible Que estos dos Sean como que De la misma Colección Y ella Sea De la otra O sea Como que Estos dos Sean sets Y esta Y esta sea Un set Aparte Porque estos dos Son muy parecidos Inclusive La carita Las tienen Muy similares La manera En que Están hechas Es muy similar Y este Ya es como Que tiene Como Vean Este Tiene como Que las líneas Más largas Este Tiene como Que el detalle Tiene las líneas Más chiquitas Entonces Creo que Esta No es set De estos Pero Yo la voy a utilizar Como set Por si Si o por si No Ya después Vemos Encuentro La familia De esta Pero por lo pronto Las voy a utilizar Como familia Pero me Encanta Creo que Están bien Bonitos Me encanta Que trae Su bebecito Dormido Me encantan Me encantan Todos ellos Como familia Creo que Se ven bien Bonitos Me encantaron Y bueno Mis hermanos Esos fueron los Que encontré En esta ocasión Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar De like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Es bastante difícil Escoger Pero creo que Me iría con los Cerditos Y con los gorilas Me encantaron Sobre todo La mamá Con el bebé gorila Está preciosa Me gustó muchísimo Pero también me gustó Muchísimo La cerdita Esta Me encanta Todo el detalle Que tiene No sé Me encantó Su cara Está preciosa Pero Déjenme saber En los comentarios Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Y déjenme saber Si quieren que les muestre Luego toda Mi colección De slides Porque yo creo Que ya tengo Muchísimos 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 A lo mejor Como unos 100 Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos